103 toneladas de material de reciclaje se recogieron en Pérez Celedón durante mayo, un aumento con respecto a abril. Estos datos afirman que los generaleños comenzaron a reciclar más en época de pandemia. Veamos los primeros cinco meses del año. En enero se recogieron 5.58 toneladas de reciclaje, en febrero 72.26 toneladas, 59.60 toneladas en marzo, abril 70.94 toneladas y mayo 103.81 toneladas de reciclaje fueron recogidas. Básicamente la gente al estar en la casa se ha puesto a pensar, se ha puesto también con las campañas de promoción y sensibilización ambiental y esto con las mejoras que hemos estado dando a las rutas de recolección que se han hecho más fijas y que hemos tenido una mayor capacidad de darle a las personas lo que es el respaldo en la recolección, es también lo que motiva a las personas para poder hacer una mejor gestión de sus desechos sólidos. Los residuos no aprovechables sumaron el mes anterior 687 toneladas, según los datos del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Lo que es basura ha tendido a la disminución, no ha sido significativa la disminución de basura, pero sin embargo hemos notado que lo que ha aumentado es la cantidad de residuos no aprovechables en los barrios, en la zona residencial, en lo que es el centro de San Isidro y recta de Palmares ha tendido a la baja, pero el número se ha estabilizado, digamos, se compensa lo que deja de generar el centro, lo compensan lo que son los barrios. Con la apertura de algunas actividades económicas, el aumento de la basura tradicional vendría a la alza, pero ¿qué podría pasar con los buenos datos que se registran hasta el momento con los desechos orgánicos y el reciclaje? Esperaríamos más bien que con lo que es el tema de la reactivación económica vuelva otra vez a como nosotros estábamos antes, lo que no esperamos en este momento es tener una baja en la cantidad de orgánicos o una baja en la cantidad de residuos valorizables. Esto también considerando que nosotros ahorita estamos dándole un 100% de recolección a lo que son las rutas, las rutas están completamente al día, las personas están bastante contentas por esto, entonces nosotros esperaríamos que esto no disminuya, sino que más bien la gente se apunte a seguir separando desde la fuente a reciclar y también a enviar lo que es el residuo orgánico. En cuanto al material orgánico, en mayo también se dio un incremento importante, llegando a 287.93 toneladas recogidas en el Valle del General. Seguir invitando a las personas para que separen sus residuos correctamente, recordarles que todo lo que son residuos orgánicos, lo que son desechos de sobras de las casas de habitación, de los restaurantes, hay que colocarlos en un tarrito, no en una bolsa plástica y lo que es el reciclaje y el servicio de recolección de basura les está dando el servicio de recolección normalmente conforme está establecido. Buenos números, donde el mayor beneficiado es el ambiente.